Estos temas, como el de DINSABEN, en el caso particular de salud, requieren de un acuerdo porque los gobiernos son soberanos. Y si algún gobierno siente que ese modelo no es el camino adecuado para ellos, la federación va a ser extraordinariamente respetuosa, las asignaciones proporcionales están definidas y si algún Estado decidiera no, la parte que le correspondería de su asignación proporcional se le permitiría que lo ejerciera como un método tradicional. Lo que vamos a necesitar, antes de que lo podamos distribuir, es que cada uno de los estados defina si efectivamente quiere participar o no. Nosotros nos vamos a sumar al gobierno federal. Entonces, ¿si va a enfocar al intercambio? Por supuesto que sí.